Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el enfado brutal que hay dentro del club con Ousmane Dembélé y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Overmars, Marco Overmars, puede de nuevo volver al FC Barcelona, en este caso en los despachos. El holandés jugó en el Barça desde el año 2000 hasta el 2004, cuando renunciando a su último año de contrato decidió poner fin a su carrera. El extremo aterrizó en la ciudad con Dal siendo en aquel entonces el fichaje más caro de la historia del club, algo que le persiguió durante su etapa allí. A pesar de no rendir mal, las lesiones le impidieron llegar a ser la estrella que el Barça creía estar fichando. A pesar de todo, el barcelonismo guarda un buen recuerdo del neerlandés, que siempre tendrá conjunto barcelonista en su corazón. Ahora, muchos años después de todo eso, el de Ernst es el director deportivo del Ajax, equipo con el que ha cosechado grandes éxitos recientes, como las semifinales de la Champions League 2019 y el doblete de RDC y Copa esa misma temporada. No obstante, según las últimas informaciones, el holandés estaría a punto de llegar a un acuerdo con los Ajax para rescindir su contrato cuando finalice la presente campaña. Este movimiento podría estar relacionado con las elecciones del Barça, ya que se ha rumoreado que algún precandidato podría estar interesado en ofrecerle el puesto de secretario técnico a Overmars. El periodista de Sport 3, Oriol Domenech, asegura que por el momento el ex internacional por Holanda no tiene ningún acuerdo con ningún club ni con ningún candidato. Su salida del Ajax se debe a que cree que ha finalizado una etapa después de nueve años en el cargo. Habrá que ver si alguno de los precandidatos a los comicios del Barcelona hace algún acercamiento y confirma estos rumores que le sitúan en el club. Hay que recordar que en el Barça ya están Serginho, Desti, Frenkie y De Jong, ex de los de Ámsterdam. Además, Eric Ten Hag, entrenador del Ajax, sonó para el equipo azulgrana la temporada pasada y quién sabe si podría ir de la mano con Overmars. En caso de que acabe en el Camp Nou, el técnico es de la escuela de Pep Guardiola, con quien coincidieron en el Bayern de Múnich, y podría ser un candidato interesante si a Ronald Koeman no le salen las cosas. Por otro lado, en Inglaterra se comenta que el futuro del exatacante podría estar en la Premier. Allí es donde más brilló como futbolista, ya que fue en las filas del Arsenal donde explotó y se convirtió en una de las grandes estrellas de la liga. Por tanto, chicos, aquí dejamos la opción abierta de que Overmars pueda volver al Barcelona. Vamos ahora a hablar, chicos, de las palabras de uno de los precandidatos sobre el posible fechaje de Neymar. Xavier Villaguana, aspirante a la presidencia del Barcelona, ha conversado en estas últimas horas con el diario Sport y ha asegurado que no descarta la posibilidad de repescar a Neymar. Eso sí, el precandidato ha añadido que su fichaje solo será factible si el equipo se sustenta sobre jugadores formados en la cantera y comentó, lo que creo es que el primer equipo del Barça debe tener una base muy sólida de jugadores hechos en casa y complementarla con el mejor del mundo o uno de ellos, quien debe aportar mucho valor al juego colectivo. A partir de ahí, el Barça siempre tiene que estar económicamente preparado para poder fichar y pagar al mejor del mundo y puntualmente otros fichajes que puedan rendir, insisto, partiendo de una base de jugadores de la cantera. Asimismo ha asegurado que en caso de acceder al cargo apostará por reducir la masa salarial de la plantilla y comentó, es insostenible porque no es coherente al rendimiento deportivo y más cuando los jugadores llegan a cierta edad. Debería ser al revés, que la economía dependiese del rendimiento deportivo y no el rendimiento deportivo dependa de la economía y es lo que nos ha ocurrido últimamente, que el dinero ha condicionado la planificación deportiva con jugadores de la casa, este problema estaría mucho más controlado. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Xavi Villaguana a Sport. Vamos ahora a hablar de Alex Ferguson y el espectacular halago que ha hecho al Barcelona de Pep Guardiola. La final de la Champions League de la temporada 2010-2011 es uno de los partidos más analizados del siglo. El Barça arrolló a un Manchester United que se suponía que era el otro mejor equipo del continente y al que no le dio ninguna opción. Fundamentalmente, los entonces dirigidos por Pep Guardiola machacaron a los Red Devils en una segunda mitad en la que bordaron el fútbol. Aunque Pep siempre ha hablado de la final del Mundial de Clubes de ese año como de su mejor partido, la gente se queda con aquel 3-1 al United en Wembley como punto más alto de un Barcelona inolvidable. Hasta el técnico rival, Sir Alex Ferguson, lo ha reconocido en varias ocasiones y en una entrevista con France Football no ha podido ser más claro y comentó El equipo que más me impresionó es el Barcelona, al que nos enfrentamos en Wembley con el Manchester United en la final de la Champions League 2011. No nos dejaron jugar. Se resignó el escocés que también había perdido la final de Roma dos años antes aunque con más opciones. En Londres, el Barça se impuso por 3-1 con goles de Pedro, Messi y Villa y un partido casi perfecto el 28 de mayo de 2011. Por tanto, chicos, ese es el recuerdo que le ha quedado a Ferguson. Vamos ahora a hablar del cabreo que hay dentro del club con Ousmane Dembélé y es que el Barça sigue teniendo problemas con el francés. En concreto, los médicos del club ya no saben qué hacer con el joven extremo francés dado que ha vuelto a lesionarse por culpa de su propia cabezonería. Los médicos consideran que el francés ha cometido un error que podría haber empeorado muchísimo la última lesión que se ha producido en su pierna derecha. El francés notó un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho en el último encuentro de la liga. Automáticamente en el banquillo se dieron cuenta de que algo pasaba y le preguntaron si podía seguir a lo que Dembélé después de probarse durante unos minutos contestó afirmativamente. Se le pudo ver como renqueante durante todo el encuentro. No desbordaba ni corría como habitualmente lo hace. Al día siguiente, según cuenta el diario As, las pruebas confirmaron una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha lo que va a dejar entre dos y tres semanas fuera de los terrenos de juego al francés. Esto ha enfadado muchísimo a los servicios médicos del Barcelona ya que consideran que el francés no sabe medir ni escuchar su propio cuerpo ya que decidió forzar y seguir dentro del campo cuando es evidente que se había hecho daño. Esta cabezonería podría haber empeorado muchísimo más esta molestia y estar hablando ahora de una lesión mucho más grave con un tiempo de recuperación mucho más elevado. Como decimos, esta situación no ha ocurrido tan solo esta vez ya que el año pasado en la primera jornada de la liga ante el Atleti Club le pasó exactamente lo mismo. Sintió una molestia pero afirmó que estaba en plenas facultades para seguir el encuentro y a los días siguientes se negó a hacerse pruebas incluso, como muchos recordaréis, y se pudo observar que tenía una lesión importante que le obligó a parar varios meses. Los médicos azulgranas ya no saben cómo hacerle entender las cosas y esto es un gravísimo problema ya que es un futbolista de cristal y se teme que pueda seguir teniendo lesiones de este tipo por la mala gestión de su propio cuerpo. Recordemos que Dembélé es uno de los fichajes del Barça más caros de la historia y no ha habido temporada que no se haya lesionado de gravedad perdiéndose más de 4 o 5 meses de competición. Por tanto chicos, cabreo monumental con el mosquito entre los servicios médicos vamos a hablar ahora chicos de unas palabras sobre Messi y Cristiano Ronaldo de Dimitar Bermatov que han dejado a todos con la boca abierta. El exfutbolista del Manchester United analizó los finalistas del premio de Best y mostró su incredulidad por la selección de Leo Messi y Cristiano Ronaldo y en ese a su juicio no hicieron los méritos suficientes. Comentó Bermatov lo siguiente Estoy sorprendido de que Cristiano Ronaldo y Leo Messi estén entre los finalistas. No tengo muy claro que deban ocupar esos puestos pero por desgracia el fútbol es un negocio y detrás de las bambalinas hay un trabajo de agentes de prensa. Hay mucho más allá de las cámaras y de lo que vemos empezó en Betfer y comentó el Debes 2020 debería ser para Lewandowski y si no se lo conceden está claro que será una gran injusticia. Continúa el búlgaro siempre noticia por sus peculiares declaraciones agregó lo siguiente Hay otros grandes delanteros como Harry Kane Messi, Cristiano, Agüero que hacen muchos goles desde hace muchos años y están entre los mejores pero la manera como Lewandowski se mueve en el campo para mí está en mi top 3 de delanteros del momento es magnífico apuntó Bermatov. Por tanto chicos aquí dejamos las declaraciones de Bermatov no entiendo qué hacen Messi y Cristiano como finalistas del premio de Best nos gustaría saber vuestra opinión al respecto qué os parecen estas declaraciones de Dimitr Bermatov acerca de Messi y Cristiano Ronaldo pensáis que tiene razón y que no deberían estar en el top 3 del premio de Best o pensáis que es totalmente justo que tanto Messi como Cristiano estén ahí en la final por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Hasta la próxima!